No me estás mirando. Parecen los de nuestra luna de miel. ¿Por qué es el de nuestra luna de miel? A ver si te queda. ¿Por? Porque no me va a entrar. Bueno. Hago las milanesas otra noche entonces. ¿Y? Dejame verte. Estás igualita. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora la prueba definitiva. No, está loco, está loco, no, es agua, agua.